Bond Storm o Tormenta de Huesos en su traducción al español, es uno de los cortometrajes incluidos en la película de terror VHS Viral, estrenada en el año 2014. Dicho corto, fue escrito y dirigido por Justin Benson y Aaron Scott Murgett. La historia comienza cuando dos skaters, llamados Danny y Jason, se encontraban realizando trucos extremos junto a un camarógrafo de nombre Tyler, el cual fue contratado por los dos chicos para que grabe sus mejores trucos. A pesar de que el dúo de skaters estaban muy emocionados con las grabaciones, Tyler no estaba muy a gusto con ellos y durante toda la mañana de grabación, trataba de ocasionar que ellos se lastimen o tengan accidentes mientras realizaban los trucos. Una vez que llega la tarde, Tyler decide continuar las grabaciones en una pista de skate, pero desafortunadamente, Danny y Jason tienen una pelea con otros chicos y todos son echados del lugar. Al darse cuenta de que pronto terminaría el día de grabación, Danny y Jason intentan pensar qué más podrían hacer para finalizar su video, y es entonces cuando Tyler propone viajar a Tijuana, debido a que un primo de él le habló sobre un lugar perfecto para realizar skate. Sin embargo, ninguno de los tres tenía dinero suficiente para la gasolina, y es entonces cuando ven a otro chico llamado Sean, el cual también había contratado a Tyler para que lo grabe en skate. Tyler le pregunta a Sean si puede utilizar la tarjeta de crédito de su padre para pagar la gasolina del viaje, y Sean acepta sin pensarlo mucho. Cuando llegan a Tijuana, nos damos cuenta de que en el centro de la ciudad se estaba celebrando el Día de Muertos, por lo tanto, vemos una serie de montajes donde los chicos beben un poco de alcohol, e inclusive, compran muchos petardos en una tienda. Finalmente, el trío de skaters junto con Tyler comienzan a preparar sus cámaras para las grabaciones, y mientras caminaban hacia su destino, se encuentran con una extraña mujer, la cual decía palabras sin sentido aparente. Jason intentó ofrecerle algo de beber, pero la mujer no parecía reaccionar a nada. Es entonces cuando decían continuar, y notamos que a lo lejos se ve la silueta de un hombre que los observa. Una vez que llegan al lugar, se dan cuenta de que no se trataba de una pista de skate, ni nada parecido, sino que era un canal de agua, el cual estaba pintado con extraños símbolos ocultistas, además de diferentes ofrendas religiosas. Aún así, los tres skaters comienzan a andar, y después de un tiempo de grabación, ocurre algo inesperado. Jason se lastima gravemente el codo, e inevitablemente no puede seguir andando. Él camina hacia el centro del canal, y comienza a sacudir su brazo, haciendo que la sangre que brotaba de su herida, caiga sobre un gran pentagrama dibujado en el suelo. En ese instante, Tyler nota que la sangre hierve, como si literalmente, el suelo fuera una hornalla caliente. Es entonces, cuando en un abrir y cerrar de ojos, aparece una extraña mujer, la cual se queda inmóvil en el centro del pentagrama, causando gran confusión entre los chicos. Rápidamente, todos notan que a lo lejos, aparece un hombre encapuchado, el cual comienza a cantar, provocando que otras personas con la misma apariencia, acudan al lugar. Estas personas, tenían sus rostros pintados, y algunos de ellos, sostenían peligrosas espadas. Lógicamente, el grupo de skaters comienza a sentirse muy amenazado, pero ninguno de ellos, se imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Ante la mirada de todos, la extraña mujer, ataca brutalmente a Tyler, arrancándole uno de los brazos. Tyler comienza a agonizar en el suelo, y es entonces, cuando todos los hombres encapuchados, se acercan al grupo de skaters. Uno de los hombres les dice, que ellos darán vida a su adorable criatura, pero ante el pánico, ninguno de los chicos presta atención a sus palabras. Sin pensarlo dos veces, Jason saca un arma, y comienza a dispararles, matando a varios de los hombres. Sin embargo, una vez que se queda sin balas, él utiliza su skate para defenderse, mientras que Danny, se defiende con una de las espadas que estaba en el suelo. Por otro lado, Sean está completamente aterrado, y solo se limita a correr, pero desafortunadamente, cuando él pasa cerca de la mujer que le arrancó el brazo a Tyler, ella lo paraliza, y es atacado por dos hombres, los cuales lo arrastran hacia un túnel, para matarlo brutalmente. Mientras Danny y Jason estaban luchando con los hombres encapuchados, la sangre del brazo amputado de Tyler hierve, generando que él comience a arder. Él corre totalmente desesperado, envuelto en llamas, pero inevitablemente, él cae al suelo, y aparentemente muere. Finalmente, Jason golpea al hombre encapuchado, que aún estaba cantando cerca de la mujer, y una vez que le da muerte, él gira en dirección a la mujer, pero extrañamente, ya no estaba a su lado. En ese mismo instante, un helicóptero de la policía aérea de Tijuana, vuela sobre el canal de agua, pero cuando se dan cuenta de lo que estaba pasando, deciden huir del lugar. Es entonces, cuando ocurre algo inesperado, los cadáveres comienzan a resucitar, y dentro de un conducto de agua, se escucha como si una criatura estuviera en su interior. Invadidos por el pánico, Danny y Jason deciden correr, pero sin embargo, son atacados por un grupo de esqueletos reanimados, los cuales a pesar de su estado, tenían suficiente fuerza para enfrentarlos. Jason decide utilizar los petardos que habían comprado para detenerlos, y una vez que lo logra, él y Danny comienzan a andar en sus skates, en dirección a la frontera. Mientras ellos escapaban, vemos que a lo lejos aparece un gran número de personas con túnicas, los cuales solo se limitan a observarlos. Finalmente, el corto concluye en el canal de agua, donde vemos que Tyler aún estaba con vida, pero desafortunadamente, una gigantesca criatura sale del conducto de agua, y lo devora rápidamente. En esos momentos, entendemos que finalmente, el grupo de hombres encapuchados, habían logrado su objetivo, despertar a su adorable criatura.